Buenas tardes, amigos. Hoy estamos aquí como casi todos los sábados y hoy hemos querido traer la pregunta de amar, ¿significa sufrir? Es algo que hemos escuchado muchas veces. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que debemos tener una actitud más bien de indagación, más que de estar escuchando, como sentados en una charla, indagar en nosotros mismos, mirándonos a nosotros mismos y no solo pensar en otros, que a otros les pasan estas cosas y no a mí. Así que, por favor, vamos a aprovechar esta conversación para indagar sobre nosotros, para hacernos las preguntas, dejar caer esas preguntas y con paciencia esperar que en algún momento, si tenemos interés, vamos a obtener alguna respuesta. Entonces, vamos a comenzar con el tema. Muchas veces hemos escuchado o hemos incluso dicho que amar implica sufrir. Y esta es la idea que hoy vamos a cuestionarnos. A todos nos conforta tener una pareja, una familia, unos hijos, unas amistades, etc. Relaciones que valoramos. Y decimos amar a esas personas. Pero, ¿es amor lo que sentimos? Pregunto por qué al amor lo confundimos demasiadas veces con el deseo de posesión de algo que nos conforta y nos da seguridad. Hace tiempo que hemos mencionado, y quiero que ahora hagan memoria, recuerden este detalle de que inconscientemente velamos siempre por nuestro propio bienestar. Valoramos mucho nuestra tranquilidad y seguridad. Y valoramos también todas esas relaciones importantes que nos proporcionan seguridad, compañía, tranquilidad, como las que hemos mencionado antes. Muchas veces con esto creamos una dependencia de las relaciones que establecemos. porque ello nos ayuda a sentirnos bien. Hasta que finalmente somos el esclavos del modo en que nos relacionamos. Igualmente, nos da seguridad poseer cosas materiales. Antes hablábamos de relaciones, ahora estamos hablando de que ese tipo, esa forma de relacionarnos, también se la adjudicamos a cosas materiales, como una casa, una comodidad económica, una reputación, llegar a tener unos estudios. Les damos gran importancia. Y depositamos en eso una dependencia encaminada a sentirnos bien. Y si perdemos alguna de esas relaciones o cosas, sufrimos. Y en ese caso, no nos sentimos impulsados a aferrarnos a ellas, pretendiendo recuperar la seguridad que teníamos. Entonces, preguntémonos, sufrimos por el amor o sufrimos por querer poseer o por temer perder lo que nos da seguridad, tranquilidad, compañía, apoyo. Quiero que indaguemos en qué es realmente el amor. Quizá no sepamos respondernos, pero nos podemos hacer la pregunta. ¿Hay relación entre el amor y la libertad? ¿Puede haber amor cuando uno teme perder? Toda persona puede alimentar distintas actitudes, sentimientos, pensamientos, temores, etcétera. Y cuando lo que nos mueve es el temor, desde sus formas más claras hasta sus maneras más sutiles y poco visibles, para uno poco reconocibles, lo que hay es un impulso de evitar lo que tememos. Eso, vayan interiorizando en ustedes y viendo cómo ustedes se comportan. Decíamos que eso suele llevarnos a aferrarnos a ciertas cosas, personas o relaciones, pretendiendo que no cambien y que perduren, porque así yo me siento bien. Este mecanismo vicioso implica el deseo de satisfacción, la posesión, el control y el egocentrismo. Si les parece que eso no es así, recuerden alguna vez, seguramente, a alguien le habrá sucedido, que nuestra pareja nos dejó. Y en ese caso pensamos o dijimos, no, no, espera, no, podemos arreglarlo. O debe haber otra persona, seguro. Yo no me merezco esto. En este estado de cosas hay sufrimiento y confundimos el amor con el aferramiento y sus consecuencias. ¿Será por esto que confundimos y que decimos que el amar también nos hace sufrir? A mi entender, el amor no tiene nada que ver con eso. Aunque así lo creamos. Estamos acostumbrados a ver desde pequeños películas de amores y desamores, de traiciones y sufrimientos. Y normal, tenemos una creencia acerca de cómo son las relaciones. Preguntémonos, ¿dónde puede estar la semilla del amor? Si eso que mencionamos antes, me parece a mí que no lo es, entonces, ¿dónde puede ser que esté? Pregúntense, ¿no será precisamente en no aferrarnos? ¿En dejar que las cosas sean como son? ¿En no querer controlarlas para nuestra propia satisfacción? ¿En no querer poseer a los hijos? ¿En no aferrarnos a la pareja? ¿En no pretender que el mundo se adapte a mí? ¿No será que el amor es un estado interno más que un sentimiento agradable o una conducta? Sé que esto no es fácil de ver en nuestra vida. No estamos acostumbrados a observar esas cosas y a cuestionarlas. Quizás, un breve ejemplo nos haga ver esto un poco más claro. Hay muchas parejas que dicen amarse. Pero cuando la relación se acaba o se pone difícil, uno de ellos se siente muy mal. Se trata de sentirse bien de nuevo y trata de que el otro no se vaya. Y a veces le amenaza, le insulta, cuando ya ve la cosa medio perdida. Y, en algunos casos, hasta uno mata al otro. ¿Es eso amor? Hay quien dice, es que la quería tanto. Pregunto, ¿es eso amor o es temor a perder algo que antes tenías y que, por algún motivo, te satisfacía? ¿Ese es su amor o es sentirse desamparado, humillado, herido del amor propio, por sentirse abandonado o temer a la soledad? ¿Sufro porque amo o sufro porque quiero poseer al otro llevado por mi impulso de sentirme bien de nuevo? Pregunto, si alguien, a quien digo querer, se aleja, sea pareja, hijos, amistades, puede que sienta cierto dolor. Pero si de verdad lo amo, no me aferraré, respetaré su decisión y le desearé lo mejor. Separaré lo que yo siento de la decisión del otro. Cuando solo temo por mí, difícilmente puedo amar. Eso es difícil de ver a causa de nuestro hábito a no prestar atención a lo que sentimos realmente. Actuar de forma egocéntrica implica que actúo siempre a mi favor y no de forma desinteresada o altruista, generosa. El temor a perder, aquello que me agrada, es lo que suele moverme. Pero sin embargo, el temor y el amor no son compatibles. Esto que digo no es para que nos sintamos culpables por actuar así. El objetivo es simplemente el de observar pacientemente y comprender lo que a uno le mueve. Porque vivir en esa confusión produce mucho sufrimiento. Y de ahí nacen los resentimientos, el rencor, el ánimo de venganza y tantos otros sentimientos que ya ustedes conocen seguro. Por ejemplo, nuestra vida es relación y en ella solemos desear, poseer, acaparar y hacer perdurar todo aquello que nos satisface. Cuando, sin embargo, somos capaces de relacionarnos sin aferrarnos, entonces permitiremos que lo demás esté o no esté. Porque mi bienestar no dependerá de eso. Seremos libres porque dejamos que los demás también lo sean. No me sentiré dependiente de que perdure lo que me agrada, sea eso lo que sea. Me daré cuenta de que el amor puede estar dentro de mí porque es un estado en el que yo me encuentro y que no depende de otras personas o situaciones en realidad. Amar parece ser todo lo contrario a sufrir por el temor. Pregúntense, si yo siento temor, temor a perder, ¿hay espacio para el amor? Si por temor a la soledad me aferro a algo o a alguien, sufro en cuanto siento que podría perderlo. Y si lo pierdo, sentiré ira, tristeza o inseguridad, desesperanza. Así que es muy saludable aprender a distinguir claramente lo que siento, para no confundirme y no pecar de ignorante. Y darme cuenta en esas ocasiones reales que se me presentan todos los días y en las que me aferro a algo o a alguien. Porque el amor se cultiva con tu atención a lo que sientes. Se cultiva observando y soltando ese impulso de aferrarme y de poseer. Y si no lo haces, si no te aferras, te darás cuenta de que el amor es libertad. Y que la libertad conlleva necesariamente amor. Pero ¿libre de qué? ¿De qué libertad hablamos? Libre de mis temores, de mis condicionamientos, de mis prejuicios, creencias, todo eso. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, ya te lo he dicho hace poquito. Dándote cuenta de que cuando temes perder algo, lloras por ti. De que cuando pierdes la pareja, lloras por ti. De que cuando tu hijo toma decisiones que te desagradan profundamente, te lamentas por ti. De que cuando piensas que una amistad te ha traicionado, te lamentas por ti. Si puedes observar eso en ti, puedes distinguir que no es el amor lo que te hace sufrir. Sino tu deseo de que las cosas no cambien. Pero si honestamente dejas que todo eso sea como es, entonces no guardarás resentimientos, temores o rencores. No te quedarás anclado a tu pasado. Y serás libre del deseo de poseer. Y descubrirás que tu relación con la vida no será una lucha contra los cambios, sino un baile con los cambios. Eso sí que tiene que ver más con el amor, con la libertad y con la felicidad. Vamos a dejarlo aquí. Les dejo todas estas preguntas para que no se las respondan de inmediato, sino para que las mantengan durante la semana. Y disfruten descubriendo esos impulsos de aferrarse a cosas que a uno le agradan o a relaciones. Incluso pueden recordar alguna vez que lo hayan hecho. Para aquellos que quieran profundizar un poco más en todo esto y ganar un poco de sensibilidad con ustedes mismos, siempre, por supuesto, cuenten con que está a su disposición los cursos gratuitos de nuestro campus virtual. En ellos tendrán tiempo de aprender, de profundizar a su ritmo y aprender de ustedes mismos. Señores, señoras, que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.